La luna que admira, tu linda silueta, te quiere alumbrar Te llaman sirena, preciosa morena, la reina del mar El ritmo que tienes cuando tú te mueves nos hace vibrar Luceros hermosos, son tus bellos ojos, que me hacen soñar Le pido yo al cielo que me dé el consuelo de poderte amar Con garbo y salero como aquel torero que sale a torear Que entrega su vida como el marinero que va hacia alta mar Quisiera tenerte para así mis sueños poder realizar ¡Holden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!